Sí va a ser importante porque en el trasfondo, más allá de la vocación de integración que postula el Estado boliviano, están en juego estrategias geopolíticas, estrategias geoeconómicas, entonces lógicamente que va a ser una reunión importante para proyectar una agenda de trabajo, especialmente en el control migratorio, la lucha contra la delincuencia, la lucha contra el contrabando y diseñar un mecanismo que nos permita neutralizar los incidentes fronterizos. Sí, que básicamente el Comité de Fronteras es un concepto que se proyecta en torno a generar políticas de desarrollo para poblaciones de frontera que puedan ser sincronizadas entre Estados y políticas de buena vecindad también, por ejemplo, la tarjeta de circulación vecinal, Es cierto que es un documento que permite a la gente desplazarse sin mayores controles cuando por razones de trabajo o de atención en algunos servicios suelen movilizarse de manera casi cotidiana en zonas de frontera. Va a ser muy importante porque también representa un salto para la policía en el sentido de que a partir de un concepto geopolítico y de un despliegue territorial del Estado que estamos experimentando en los últimos años, la policía también adecua su rol.